Bienvenido a El Vato Donde tus sueños Se hacen realidad Aquí lo importante es que la gente sonría Eso es lo importante, sonreír Darío, vamos por vos Cada coche que entra por esa barrera Es nuestro cliente ¿Y cuál es nuestro objetivo? Dejar los coches brillantes, mejor que nuevos ¿Sabes por qué? Porque lo hacemos con un producto exclusivo Eso lo tenemos aquí Lo hacemos con amor ¿Qué es lo importante? Los detalles Limpiar donde el cliente no ve tan bien No solo lo que se ve, sino lo que no se ve tan bien Tú y tu coche no merecen menos que esto La gente merece lo máximo Nada de a medias, un poco así no más, una repasada No, no, lo máximo Nuestro servicio de limpieza interior Y exterior básico Reacondicionado interior y exterior Limpiamos la carrocería con cera Limpiamos e hidratamos, que es muy importante Plásticos exteriores, limpiamos e hidratamos Limpiamos el caucho Limpiamos todas las llantas de calle Cosas muy importantes Limpiamos todos los marcos de puerta Limpiamos moqueta, alfombrillas, maletero, salpicadero Los laterales de las puertas Plásticos interiores Para que te subas a tu coche Y te vuelvas a enamorar de él Coche listo, esperando a su cliente Coche como nuevo ¿Quieres volver a estrenar tu coche? Muy bien, desde Albator nos despedimos Esto es todo lo que he hecho hoy Así que para la próxima tendremos más novedades Nos vemos